...y quiero hacerlo con carácter muy crítico. Estoy abrumado de ver publicidad por televisión, por ejemplo, la del Centro Democrático, que manifiesta que defenderemos su empleo. Quiero recordarles que cuando el gobierno Duque entrega a Petro, la tasa de desempleo, según fuente oficial, es 11.3. Un año después, la tasa de desempleo, 9.6. Solo traigo esta píldora para que ustedes empiecen a entender cómo la gran publicidad movida por el capital, tanto el de la corrupción, como el del narcotráfico, como el de las grandes empresas, que se han aliado para la recuperación del poder por parte de Cambio Radical, Centro Democrático, Partido de la U, un segmento del Partido Liberal y el Partido Conservador y el Mira, están en una ofensiva de embustes, de mentiras, de noticias falsas, para desprestigiar a nivel nacional los avances significativos del gobierno del cambio que dirige el presidente Gustavo Petro. Y en Bogotá tiene una particular connotación, y es que la alcaldesa Claudia López tiene candidato in pectoria, tiene su propio candidato, el señor Galán, que obviamente tiene todo el respaldo de Cambio Radical, es el partido que maneja personajes como la Génico, hoy prófuga de la justicia y todo el plan Génico, que entre otras tiene una gran vocería en la revista Semana. Bueno, ellos, los Kiko Gómez y como Ariel denuncia, están tras el botín, la piñata de los presupuestos públicos. Y en todo el país se está dando eso. ¿Y qué están usando? Mentiras y, obviamente, una campaña de desprestigio contra los candidatos del Pacto Histórico o de las fuerzas progresistas. Miren el caso de Santa Marta. Niegan a la candidata a la alcaldía, pero solo faltando ocho días para las elecciones, dicen, ok, pueden nombrar un relevo, como si en ocho días se pudiera hacer toda una campaña, y espero que se pueda hacer, con el esfuerzo máximo de la militancia y del voluntariado juvenil y de los voluntarios ancianos y de todo el voluntariado, allá en Santa Marta hay que recuperar esa alcaldía de las manos de la corrupción, como hay que garantizar que se preserve la gobernación, del Magdalena. Y aquí en Bogotá tenemos que hacer una campaña poderosísima de respaldo a las apuestas progresistas, porque mientras que el señor Galán, como el profesor Oviedo, están haciendo manejo de estadísticas de situación, o sea, consecuencias, en la campaña de Gustavo Bolívar se está atacando la raíz de los problemas. Cuando se propone, por ejemplo, fortalecer la educación pública, no es entregarle un presupuesto a las universidades privadas que cobran tres veces lo que le cuesta a la educación pública formar a un muchacho o una muchacha, sino fortalecer la universidad pública llevando sedes a las diferentes localidades donde hay el déficit de oferta educativa superior de calidad y pertinencia. Dos, maravillosa la pesta. Ustedes se imaginan coger a las madres cabeza de familia que reciben, por ejemplo, los subsidios de familias en acción, ahora renta ciudadana, y decirles, esto no es sin esfuerzo. Tienen que entrar a procesos de formación, de creación de asociaciones, de cooperativas, para que produzcan empresas, por ejemplo, unas cocinas comunitarias o populares que abastezcan a todas las escuelas del sector con lo del PAE. Y por qué no a los hospitales, y por qué no a las estaciones de policía, y a todos esos organismos que reúnen una gran cantidad de comensales que podría hacerse bajando costos, elevando demanda interna, mejorando la economía local, generando muchos más empleos, y obviamente cobrando autonomía. Miren que hay que atender las causas de los problemas y no la apariencia, la consecuencia. Ahí es la gran diferencia entre la campaña de Galán contra la de Bolívar. Respaldemos a Bolívar. Tiene soluciones de fondo que eliminan la raíz del problema y no la de el miedo, la del terror que impulsa al Frente Democrático y Cambio Radical con las campañas de Galán y Oviedo, en donde es seguridad, pero un momentico, es que la causa de la inseguridad se llama pobreza, se llama desempleo, se llama falta de oportunidades de educación, de salud, y eso es lo que está ofreciendo la apuesta progresista. Los espero en una próxima salida, que espero también comenten con toda la criticidad, sin quedarse cortos, pero además la difundan, denle retweet, mándenla por sus redes, mándenla por el WhatsApp a toda su familia. Vamos a hacer que Gustavo Bolívar gane en Bogotá, vamos a hacer que las apuestas progresistas ganen en todo el país, como el caso de Santa Marta, Magdalena, etc.